Voy a recargar Puta madre, pero es que como no le doy ni un tiro Aquí le da ¿Qué puto? ¿Dentro? ¿Qué es lo que me pasa? Ya me mataron al que estaba in sight Esto me ha tratado Muy buena, esa me luce Excel Desactivada Mina activada y lista Eso servirá Cliva lista Voy a recargar Just wait, one minute Queda un enemigo Yo creo que es mejor que entren a ver No, no, pasa Uy, marica Ganamos por sus hijueputas melusis Tipo lío, pegar He preparado el Renzi Hijo de perra Poniendo carga de cuchillas ¿Están pasando porque todos están muertos? Puto Puto P Você me mata de pie Tell me Posa por dentro Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo No, espere, que lo mante, que lo mante No, pero Jim es de... Solo está vivo uno de los atacantes ¡Hilher! Marca Como si estuviera aquí con alguien más Just wait Ush, bueno, hice más compañero, vamos Que nos carren, que nos carren Que nos carren, que nos carren Están entrando por arriba Que nos carren, que nos carren Excelsior ¡Ah, hueputa! Marca, este Amaru, malparido Están las putas de escaleras esperando a que alguien pase Catre, hueputa, malparido ¡Ah! ¡Más municiones! ¡Be careful, second floor! ¡Sí, yeah, espía, bala De� aislado, cuidado, crack! ¡Ay! ¡Muy, marica! Ah, si me mató, ¿verdad? Si me mató, me lo otro ¡Sí, no, no! ¿No le vi? No, no vi Le abrieron del de arriba Ah, si, si Puch, marica, se lo peló ¡Luit! Qué buena esa Uy, ¿se imagina que lo mate? Si Me lo imagino en la noche ¡No! ¡No! Defensores eliminados, misión fracasada Ay, no sea pendejo Uy, ya siento el agotamiento Uff Te puedo jugar Rocket Lista para sacudir un mazal Sin ti no soy nada Una gota de lluvia Dando en mi cara Tentada en la cama Mirando la tele Y no viendo nada Lo más incierto y profundo del alma Sin ti no soy nothing Los días que pasan Las luces del alba Mi alma, mi cuerpo, mi voz Voy a recargar No sirven de nada Que no daría yo Por tener tu mirada Por ser como siempre yo soy Por ser como siempre yo soy Por ser como siempre yo soy Mientras todo cambia El FEDAC funciona Protéjanlo a toda costa Porque yo Uo Uo Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada No soy nada No soy nada Eso, wooo Que me carré en todos Marica Pero bueno, ya termine el comio Eso, ha asustido a comio y todo Yo sí que me desmayo cambio a heli cambio a heli dispositivo de exclusión puesto ¡Uno, afuera! ¡Mire ese pu**! ¡Miembro de los enemigos vivo! ¡Arica! ¡Vamos, teyos! ¡Vamos! ¡Defensores eliminados! ¡Victoria para los atacantes! Yo quiero que a mí me quieran Yo quiero tener a un hombre ¡Ah! Me quedaron exactamente con el mismo ¡Uy! Con el mismo puntaje ¡Uy! ¡Es que bueno, rea! ¡Es que bueno, rea! ¡Es que bueno, rea! ¡Habiera hecho una ayuda más! Quedamos igualitos en todo ¡Ahora! ¡Que bueno, rea! ¡Oro! ¡Ahora!